Ratio, cinco quintos hermosillo, son, hay amores que el destino se encarga de encontrar, que surgen en el primer instante de forma inexplicable, en el lugar y el momento menos esperado, así fue como se conocieron Corina y Sebastián, una pareja que a los 25 y 27 años perdieron la vista. El encuentro fue a miles de kilómetros de sus lugares de origen, ella desde México y el desde Argentina viajaron en 2006 hasta Rochester, Michigan a recoger a sus perros guía con los que seguirían el rumbo de sus vidas. Este lugar de los Estados Unidos muy cercano a Canadá fue el punto de coincidencia que el destino eligió para que se conocieran, que solo bastó que escucharan sus voces para descubrir de inmediato esa química que después se convertiría en amor. Durante 28 días, la pareja, tuvo oportunidad de convivir durante el entrenamiento que recibieron en la Escuela de Perros Guía Líder Dogs for the Blind, ubicada a unos 45 minutos de Detroit. Esta pareja, duró años para poder concretar su amor, para poder estar juntos como pareja, pero al final lo lograron. Corina Corina Díaz Estrada, originaria de Hermosillo, de 41 años de edad domina el idioma inglés y es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, titulada en lo que fue el CSUS, hoy Universidad Estatal de Sonora. A los 25 años trabajaba y estudiaba una maestría y fue en esta época cuando perdió la vista, una mañana, se me cayó un lápiz, me agaché a recogerlo y cuando me levanté, cortina blanca, no podía ver. Sebastián Sebastián Lobo Márquez, de 44 años de edad, originario de Buenos Aires, Argentina, también perdió la vista a los 27 años de edad por el desprendimiento de sus retinas, ocasionado por el diabetes que padece desde los 5 años de edad. Para mí sí fue muy duro perder la vista, yo trabajaba desde los 13 años de edad, siempre tuve habilidades con mis manos y de pronto no tenía nada, no había más nada, detalla el entrevistado. Piden apoyo para el alimento de sus perros Este matrimonio de invidentes, hicieron un llamado a la solidaridad de los hermosillenses para que les donen croquetas de la marca Pedigrío Apoyo Económico para adquirirlas, quienes deseen ayudarse pueden comunicar al celular 6621-15-1502. Estos perros deben tener una alimentación especial y solo pueden comer algunas marcas que tienen un alto costo, situación que en ocasiones les genera problemas porque sus ingresos no son muy altos. La pareja conserva a sus primeros dos perros guías, Oso y Jack que ya están jubilados, mientras que Sebastián, en 2015 regreso a Estados Unidos por su reemplazo de nombre Everest, que también es labrador. Puedes encontrar la hostia competa en la edición de este domingo, EXPMJJUN 2018.